Vamos a registrar una gran presa con la app Barrier Tracker para subirnos al alas europeo de barreras. Abrimos la aplicación y registramos un nuevo obstáculo. Tomamos una imagen de la presa, que puede ser desde aguas arriba o desde aguas abajo, la que aporte más información. Es claramente una presa, una barrera que bloquea o restringe el flujo y eleva el nivel del agua. Tiene una altura de más de 10 metros, se extiende cruzando todo el cauce y está en uso actualmente. Aquí como característica podemos añadir que no presenta paso para peces. Buscamos la ubicación y terminamos. Lo guardamos para más tarde para subirlo con la wifi. Buscamos la ubicación y terminamos.